Un triunfo muy importante para poder seguir luchándole ahí al toro. La verdad que es importante los resultados que vienen obteniendo en los últimos partidos. Seguro, venimos de una seguidilla de triunfos que es importante para mantenernos ahí arriba, para engrosar el promedio que fue el objetivo principal a principio de año y para seguir que el grupo siga con esta mentalidad. Sabemos que es un campeonato bastante difícil, ahora comienza una segunda rueda ya. Sí, todos los equipos se han reforzado muy bien, creo que tienen varios jugadores importantes, ayer a él y a María los tenían, pero bueno, creo que nosotros estamos muy bien a nivel grupal y creo que la cabeza de cada uno de nosotros está en su mejor momento y eso nos favorece muchísimo a la hora de enfrentar a cualquier rival. Preguntabas ya después de la última fecha, un poco el equipo que ha venido encontrando Mario Vivaldi después de haber pasado unos días bastante complicados, cuando por ahí no se gana, la gente se impacienta, el cuerpo técnico se impacienta. ¿De a poco se va encontrando nuevamente? Sí, seguro, porque aparte también los chicos nuevos que han venido llegando no es fácil por ahí adaptarse y acoplarse al equipo y bueno, hoy en día hemos encontrado un funcionamiento muy bueno y creo que también por ahí en partidos le ha tocado jugar a chicos que vienen jugando en reserva y lo han hecho muy bien y creo que eso es importante y suma a la hora de armar el equipo. Ante estudiante te tocó hacer un gol, lo cito porque generalmente siempre jugás de 8, subís por ahí pero estar tan adelante a veces no has habitual en vos, ¿no? No, bueno, pero por ahí quizá ahora esta formación hace de que yo pueda llegar más al área creo que después de un trabajo a principio de año con Ángel específico en la parte física creo que hizo de que hoy tenga el líder vuelta que por ahí lo había perdido en otros años y bueno, después el trabajo de uno, de cada uno, hace de que esa mejoría se note dentro de la cancha. Queda mucho todavía y bueno, para achicar diferencias, ¿cuándo se enfrenten con el Toro? Nada menos. Seguro, nosotros tenemos que seguir por esta senda, la senda del triunfo mentalizarlo de que todos los partidos tenemos que salir a ganar en la cancha que nos toque jugar y bueno, ahora si viene un rival duro como es Belgrano y Molde un rival que viene, si bien perdió el domingo pasado, viene ganando varios partidos y bueno, nosotros no nos podemos quedar de que vienen abajo nuestros nosotros tenemos mentalidad de ganarle a cualquiera hoy en día para ganar la zona vamos a tener que ganar a todos los equipos Claro, con Moldes en la otra fecha habían empatado 0 a 0 Sí, en la primera fecha habíamos empatado 0 a 0 con Belgrano y Molde y bueno, ahora ellos vienen a la cancha nuestra que es importante que uno se haga fuerte local para poder llegar a la última etapa del campeonato con miras a poder pelear el Toro, esos dos puntitos que uno lleva arriba Enrique, seguir trabajando, bueno, como decías vos hace un ratito la cabeza está un poco más tranquila para seguir pensando nada menos que en el Toro y engrosar el promedio Sí, seguro, siempre decían los chicos que nosotros al principio del año el objetivo era uno, que era engrosar los promedios hoy en día es otro y hay que aferrarse a eso hoy en día estamos en la lucha de la zona y bueno, vamos a dar pelea hasta último momento